¡Muy buenas a todos fruquitas! Lo que estáis viendo de fondo son todas las ubicaciones de los camiones de helados para completar el desafío de esta cuarta semana en Fortnite Igualmente, yo ahora dejaré 5 ubicaciones exactas mostrándoos justamente donde está, lo dejaré con un poquito de música de fondo y al final de cada clip dejo el mapa unos segundos abierto para que veáis exactamente donde es, así que nada por aquí os dejo con el vídeo, ya sabes un like, suscríbete si no lo estás para más vídeos como este y nos vemos en el próximo vídeo, ¡Chao, chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal!